El panorama internacional Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa por EBTV Miami, Repúblico Franceschi. En espera del cambio de gobierno en Colombia, ya está mucho más claro el panorama internacional, donde es perceptible que la comunidad internacional, muchas decenas de naciones se diría, están dispuestos a acompañar al pueblo venezolano en su repudio general al régimen chavista, madurista, castrista. También está dispuesta la administración de Donald Trump, aunque falten las elecciones de mi term de noviembre, lo concreto es que se ha mantenido la línea del gobierno norteamericano de insistir en que este gobierno de ampones de Venezuela tiene que marcharse. Hay una nueva situación en España, donde el separatismo catalán, pro-chavista, los etarras a través de Bildu, han hecho con catalanistas y otros factores de los nacionalistas, un gobierno precariamente de una mayoría muy espúrea, porque es una mayoría de 17 grupos que se han coaligado para sostener un gobierno del dirigente del PSOE, que no tiene sino la cuarta parte de los escaños necesarios como partido y como líder, pero le hicieron, pues, una mayoría artificiosa para emprender una nueva política en España que está abriéndose paso sobre la base de grandes estropicios, daños inmensos que causa a la unidad del Estado español, por la alianza con los separatistas y secesionistas. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Bueno, porque así será la presión de también la opinión pública contra el madurismo-diodadismo, que el gobierno, aún de esta coalición de separatistas, que eran pro-chavistas muchos de ellos, han tenido que aceptar un ministro del exterior que más o menos conserva en líneas muy generales lo que era una línea bastante cobardona del señor Rajoy, que anotaba un puntito para acá y un puntito para el gobierno. En todo caso, me quería referir a que en el conjunto de Europa y en el conjunto, sobre todo, de América Latina, están dadas las condiciones para comprender el desalojo, de cualquier forma, del gobierno venezolano. De cualquier forma, debí decir, por cualquier vía, porque definitivamente este señor Maduro no va a salir por una vía pactada ni por una vía de negociación y diálogo. Mucha gente se pregunta sobre lo que es la declaratoria formal del gobierno de Duque en Colombia, que iniciará su gestión de gobierno en las próximas semanas, que habría dicho, no me prestareo, no prestaremos el suelo colombiano para una solución de fuerza en Colombia. Muchos ya aseguran que es muy difícil que un gobierno que recién se inaugura y que prometió mejoras en la calidad de vida de los colombianos, deteriorada estos últimos ocho años por la gestión desastrosa del señor Santos y su política de pacto con la FARC, y que favoreció, entre otros, el cultivo, pero prodigioso, de muchos más hectáreas de coca, dos, tres veces más de la que se producía cuando Uribe, creando las condiciones para el desarrollo de formas delictivas, de políticas de Estado realmente absolutas y totalmente complacientes con el delito, bueno, en esa situación, lo que uno puede imaginarse es que el nuevo gobierno de Colombia, un gobierno de Colombia, un gobierno de Colombia, un gobierno de Colombia, inspirado en la vieja manera en que Uribe desarrolló el combate contra la FARC, contra las drogas y por el progreso económico-social basándose en libertades de comercio, bien pudiera el señor Duque verse tentado a concentrarse en la política interior y abandonar el tema de Venezuela, que ha venido siendo un tema candente y de primerísimo lugar en la propia campaña electoral y en los planes de la dirección colombiana. Pero hay ese contrapeso de las promesas electorales que tenderán a volcarse hacia Colombia en su política interna y en su economía y no andar de adalid, por ejemplo, de un desalojo de Maduro. El problema es que la crisis de la élite venezolana, del Estado venezolano, de la economía venezolana, generando con 30, 40 mil por ciento de inflación anual y generando con el delito generalizado de frontera una situación de inseguridad y de desgobierno ya patéticos, una cosa es lo que quiere hacer el gobierno colombiano de inhibirse, de participar en el tema venezolano y otra cosa muy distinta es lo que determina la dinámica de esa frontera común, la dinámica de esa geopolítica del área donde le toca a Colombia, quiera o no quiera, inmiscuirse en la solución del tema venezolano. Por ello quiero decir, solución del tema es solución de la crisis sin salida bajo el Estado chavista y que deberá sencillamente recurrir a las fuerzas de un Estado vecino como Colombia para ser parte de las soluciones militares incluso del tema venezolano. Adelantándose a eso, el bicharraco este, Carreño, el ladrón de cantinas militares y se conoce que fue expulsado de la Fuerza Armada precisamente por echarle mano a los recursos me imagino exiguos de aquella cantina militar hace 20 años, pero que guardó las viejas mañas y se ha convertido en uno de los símbolos de la corrupción del gobierno, ese, ese tal Carreño, bueno, anda anunciando pues con tambores de guerra que Venezuela estaría preparada para una ofensiva hacia Colombia cortándole en dos, volándole todos los puentes, etcétera, etcétera. Bien, personajes como Carreño le hacen recordar al Estado colombiano que de este lado de la frontera están los belicistas, de este lado de la frontera venezolana están los que quisieran ser parte de exabruptos como el que llevaran a Colombia a una crisis en la frontera y por lo tanto habrá que estar muy pilas para darnos cuenta de que en buena parte de los líos que van a armarse en los próximos meses pasan por la frontera colombo-venezolana. Seguimos, mis amigos.